¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Metrópolis. Como siempre, feliz de empezar el programa y de compartirlo con todos ustedes. Les cuento que ayer estuve con Diego El Cigala, conversando un poco sobre lo que será este concierto del día 30. Un concierto íntimo donde él solamente quiere que esté presente la voz y un piano. Aquí los detalles. Cuando uno quiere hablar de las entrañas, del sentimiento puro y auténtico y quiere sentir la tierra donde nació, pues tiene que mencionar al Cigala y él nuevamente estará con nosotros en un show maravilloso. Diego está aquí, bienvenido a Metrópolis. Un placer tenerte, Diego, nuevamente. ¿Cómo estás? Muy buenos días, cariño. Un placer estar aquí en Lima. ¿Cuáles son tus expectativas de llegar a Lima y de reencontrarte con este público? Pues yo la verdad que amo a Lima desde que empecé esta tierra. Ya son como unas 4 o 5 veces las que hemos estado aquí en Lima y es un público magnífico. El pueblo peruano tiene la bien acoger a su gente cuando llegan. Son muy amables. La noche que me quieran, la olación del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso harán unido en tu pelo, luciérnaga curiosa, que verán que eres mi consuelo. Ahora, cuando uno te ve en el escenario, uno siente muchas cosas, ¿no? El tema de tu pasión, de la entrega, lo auténtico. Es como estar espiándote, ¿no? No es como que uno va a un concierto y lo disfruta, sino es como que, oh, él está solo, encerrado en su mundo, la música, y uno está espiándolo, ¿no? Uno lo siente así. La verdad que llegar a la íntimo es una cosa que me llegó tiempo, porque siempre he venido con guitarra, grupo, como tú sabes, pero tenía ganas de enfrentarme al piano. Y poder cantar todas esas cosas que ha ido aprendiendo uno a lo largo de la vida. Como todos esos boleros tan entrañables, esos homenajes a Manzanero, a Roberto Carlos, a José Feliciano, a Camarón. Pero con el sentir gitano. Claro, nunca, nunca sin dejar de ser flamenco, porque todo lo que canto lo canalizo por el mundo del flamenco. Y la canción que canta aún en el fondo, oscuro del mar, la caracola. Te va, Alfonsina, y en tu soledad, qué poema nuevo fuiste a buscar. Y una voz antigua de viento y de sal, le requiebra el alma y la está llevando. Y te va, hacia allá, como un sueño, dormida Alfonsina, vestida de mar. Bueno, y además hay mucha conexión con la parte del sur de España, con nosotros. Hace muchos años se llevó un poco de marinera limeña y le preguntaban a una gintana antigua, ¿a qué te suena esta marinera limeña? Me suena un fandango, decías, ¿no? Es verdad, es que los ritmos de Perú son muy bonitos, los ritmos de Perú. Son muy bonitos, chabuca grande, mi querida Eva y yo. Claro, tú dices en el concierto pasado que subió Eva al escenario, con esos aires de marinera limeña, con el flamenco, fue una cosa, pero es que ya uno no podía pedir más. Que te cuente limeña, dígame que te diga la gloria. Pero claro, con ese sentimiento gitano, mirasolado, maravilloso. Tiene como, no sé, el sonido de ese cajón, que son muy flamencos. El cajón viene de aquí, de Perú. Pero tienen ritmos como muy parecidos a los del sur. Y justamente nuestro mestizaje va por ahí. Ustedes que tuvieron la presencia mora y que también dio una cultura enriquecedora por la mezcla y que luego llega aquí, tenemos muchas cosas en común. Muchísimas cosas en común, sin cruzar el charco. Sí. Y en ese espectáculo, que te va a hacer tan íntimo con el piano, ¿qué nos vas a regalar? ¿Por dónde nos vas a llevar esta vez? Pues va a haber de todo, un poquito. Como a ver, como te he dicho, cóncavo y convexo, amigo. La nana del caballo grande, de camarón. El tema precioso de los tres jugados, se nos rompió el amor. Es todo lo que me ha ido gustando y todo lo que me ha ido llenando. Lo voy poniendo en el escenario. Pues nada, que sepáis que el día 30, a las 8 de la tarde, estamos en el Mariangola. Os invito a todos, con que edad hay íntimos y que Dios me los bendiga mucho. Y que sepáis que quiero muchísimo a Perú. ¡Viva Perú! Viva Lima Intensamente estoy viviendo la masión Que has desbordado, es tu tan de la pasión Ya le he escuchado tu corazón Y entre mis brazos lo he fundido con mi amor Bueno, ayer en la entrevista le preguntaba qué se viene y me dijo que está pensando en hacer un disco de salsa. O sea, en un homenaje a Héctor Lavó, a Tito Puente, a Celia Cruz, pero al estilo gitano, al estilo cigala, porque él respeta mucho el género y la manera de cada uno de los que he mencionado. Sin embargo, que tiene esas ganas de cantar salsa con este sentimiento desgarrador que él tiene. Así que, por supuesto, vamos a esperar a ese concierto, a ir por tangos, por boleros, música peruana, así que no se lo pierdan. Es un hombre, sí, encantador, que ha pasado por un momento muy difícil y ese concierto es especial, íntimo también entre todos los que lo siguen. Muy bien, nos vamos ahora a una pausa, pero ante el fenómeno del niño, prepárate Perú. Recuerda que en el norte del país las lluvias se van a intensificar y esto va a hacer que el caudal de los ríos aumente, originando desbordes e inundaciones. ¿Qué tenemos que hacer? Estar preparados. Esta es una campaña de TV Perú. Me voy a una pausa, no se muevan, regreso con más aquí en Metrópolis. Qué ganas de llorar en esta tarde gris, en su repiquetear, la lluvia habla de ti. Ya estamos de regreso aquí en Metrópolis y quiero agradecer a toda la gente que me está escribiendo, saludándome por el Día del Periodista. Gracias por el cariño, gracias por los mensajes. Efectivamente, este primero de octubre es el Día de todos los periodistas y desde aquí el equipo de Metrópolis, quienes desarrollamos el periodismo cultural, les decimos gracias. Y ojalá que cada vez existan más periodistas culturales, que todos esos chicos que están en la universidad optando por alguna especialidad, digan yo quiero entrar al tema cultural. Hay muchas cosas por hacer, por decir y por informar culturalmente. Muy bien, nos vamos ahora con Alfonsina Total, esta muestra impresionante que nos trae para mostrarnos toda la obra de la gran Alfonsina Barrio Nuevo. A través de todas las condecoraciones podemos descubrir su aporte al Perú, su aporte cultural, todo lo que ella siente como peruana. Y de verdad, el Instituto Ribagüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el Museo de Artes y Tradiciones Populares, nos trae esta magnífica exposición. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Repeto y esto es Alfonsina Total. Alfonsina Total es una exposición de reconocimiento y homenaje a una gran mujer peruana. ¿Quién no le debe algo a Alfonsina Barrio Nuevo? ¿Quién no ha crecido con su literatura, con sus mitos, sus cuentos, sus leyendas? ¿Quién no ha viajado por todo el Perú acompañado de la mano de Alfonsina? Por eso el Instituto Ribagüero, a través del Museo de Artes y Tradiciones Populares, presenta esta exposición como una retrospectiva de toda su vida. Y nos sentimos muy complacidos de poder hacer este reconocimiento a esta mujer maravillosa. La muestra abarca la artesanía, la vida cotidiana de Alfonsina Barrio Nuevo. Ella convive con cada uno de estos objetos. Además, tenemos dos exposiciones fotográficas, una dedicada a las huacas del Cusco y otra gente de Perú. Además de sus publicaciones, reconocimientos, premios. Y realmente estamos muy orgullosos de tener una mujer como Alfonsina en esta casa. La casa del Instituto Ribagüero. Me siento admirada, sorprendida con todo lo que se ha hecho aquí en la casa de Ribagüero para presentar parte del trabajo realizado durante largos años. Te verás que me siento muy feliz. Realmente el Perú tiene mucho que dar. Hay demasiado que ver. Cada día se presentan nuevas cosas de las que tenemos en el Perú en la parte cultural. Y también en la parte social. En general, en todo lo que es el Perú, cada día de repente tenemos un nuevo alimento que aparece que no se conocía. Y yo creo que los jóvenes pueden hacerlo con más hostilidades, con más tecnología que todos los que hicimos antes, batallando con todos los problemas. Amigos, los invito al Museo de Artes y Tradiciones Populares del Instituto Ribagüero de la Universidad Católica, ubicado en el Girón Camaná 459. La exposición está abierta de lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la noche. Los espero. Bueno, esta exposición es de una belleza increíble. Y además, yo creo que lo que está haciendo mucho respeto, director del Museo de Artes y Tradiciones Populares del Instituto Ribagüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es rendir un merecido homenaje a nuestra querida Alfonsina Barrio Nuevo por todo el aporte que ella ha realizado. Y de verdad, no dejen de ver la exposición y de ir con los niños. Así que es la manera de hacer que conozcan quiénes somos nuestro pasado y todo lo que tenemos. Y sobre todo personajes como Alfonsina, que también estuvo, por supuesto, aquí en TV Perú. Muy bien, nos vamos ahora con Fan Expo. Fan Expo, esta exposición nos permitió conocer a todos los fanáticos, a todos los seguidores y todo lo que pasa en una convención como encuentros, conversatorios y sobre todo las proyecciones hacia el futuro. Hola amigos, soy Demestófenes y les voy a presentar lo que fue la Fan Expo 2015. El evento reúne a muchas aficiones acá, como se le dan cuenta. Ha tenido gente de Star Wars, The Walking Dead, va a estar El Bananero, muchas bandas de música también, youtubers. El domingo va a ser o ha sido de animes. Y todo lo que es anime, ¿no? Eso es básicamente lo que es el evento. El público puede venir, quien sea, es apto para todo público. Como les digo, ahí están de venta, están los shows en vivo. Y pueden participar, comprando, de repente también mediante la página web, diciendo que artistas desean venir, que artistas desean escuchar o ver. Y también la gente puede participar de esa manera, aportando a la Fan Expo. Me gusta porque apuestan a algo nuevo. Realmente hay apoyo en donde las personas a veces dicen como que no lo hay. Y sí hay, hay bastante talento en cómics, en videojuegos, en las personas que son amantes de los cómics. Y ahora en YouTube me parece increíble que ahora nos den una pequeña plataforma para que más gente que también ama lo que los demás hacen, se reúnan. Si desean seguir viendo o ver más videos, fotos de lo que ha sido la Fan Expo 2015, pueden visitar la página web que es www.fan-radio.com o el Facebook que también el mismo nombre es Fan Radio, así que los invitamos a escuchar la radio también que es todo el día y a visitar el Facebook. ¡Suscríbete al canal! Bueno, estaba la reunión de todos los fanáticos y cada vez crecen más. Y claro, las redes sociales permiten ahora reconocer a grupos que tienen los mismos intereses y poder hacer convenciones como la que acabamos de observar. Nos vamos ahora a una pausa, pero voy a regresar con todos los detalles de la Feria del Libro de Lima Norte. Se traslada con muchas novedades, con muchas sorpresas y sobre todo llegando a la gente que quiere comprar un libro y que quiere leer. Volvemos. Ya estamos de regreso aquí en Metrópolis. Y como lo vine anunciando, hay una gran noticia porque la Feria de Lima se traslada a Lima Norte. Y es una posibilidad grandiosa para que la gente que está interesada en el tema de la literatura se pueda acercar porque ese es el tráfico, el tiempo no nos permite llegar. Y quiero presentar a mis invitados porque hoy me acompaña y es un placer tenerlo nuevamente, José Carlos Alvariño. Y también estoy con un reconocido periodista, gestor cultural como es Miguel Ángel Vallejo Samechima. Bienvenidos, un placer tenerlos aquí. Se va a Lima Norte la feria. Qué gran noticia. Sí, la primera feria de Lima Norte, felino, le hemos puesto felino en alusión a la feria de Lima Norte. Se va a hacer en Plaza Norte del 30 de septiembre al 13 de octubre. Bueno, Lima Norte tiene casi 3 millones de habitantes como Uruguay. Y hay 4 librerías que están en los 2 centros comerciales, 2 en cada uno. No llegan a 200 metros de suma de las tres áreas, digamos, de librerías. Para una población tan grande, pues es escandaloso. Así que esta feria quiere acercar el libro a los lectores. Vamos a tener 3 mil metros cuadrados, como 60 mil títulos en exhibición, 50 casas editoras, muchas actividades, un ciclo de cine nacional, presentaciones de libros. Vamos a estar con Osvaldo Reynoso, que se cumplen 50 años, en octubre no hay milagros, ¿no? Entonces, estamos haciendo una apuesta por una zona pujante que tiene centros comerciales poderosos como Plaza Norte. Y, digamos, queremos acercar el libro a los lectores. Claro, y además que también mucha gente de esta parte de la ciudad, cuando hablábamos sobre la feria del libro, decían, me encantaría ir, pero a veces el tiempo no me lo permite, o la distancia, salgo de trabajar. Y ahora es lo que debe pasar con el tema cultural, ¿no? De centralizar y llegar a los lugares donde hay interés cultural, pero por X motivos, como los mencionados, no se puede acceder. Exactamente. Bueno, en un país como el nuestro, que no hay bibliotecas públicas, que a veces en los colegios hay muy pocos libros, ¿no? Digamos, acercar al público al libro, pues es una misión que tiene la Cámara Peruana del Libro. Nosotros agrupamos, pues, a la mayoría de la oferta editorial que hay en el Perú. Y, digamos, dentro de nuestra misión es acercar el libro a los usuarios. Y en Lima Norte, digamos, es una plaza estupenda. Yo estoy seguro que va a ser un éxito la feria y esta es la primera de muchas, ¿no? Además que la Cámara rompe ciertos mitos como que a la gente no le gusta leer. Si tú le llevas libros, son indiferentes ante ello. Y las muestras con la Feria del Libro de Lima nos arrojan datos totalmente distintos. Y la expectativa que está causando esta Feria Felino también nos dice que la gente quiere libros, que la gente lleva a sus hijos y que los niños también se divierten y disfrutan teniendo un libro en mano. Sí. A mí me ha pasado varias veces. Hay gente de la que tú menos te esperas, que tiene una curiosidad, quisieran leer. A veces yo también soy editor, a veces estoy trabajando con las imprentas. A la misma gente de las imprentas le da curiosidad, pues yo trato de regalarles a todo lo de la imprenta libros para que lean cuando hacemos novelas o incluso ensayo, ¿no? Claro. Entonces, las ferias de libros son una oportunidad para que la gente se acerque al libro y conozca a los autores también, ¿no? O sea, va a ir Alonso Cueto, ¿no? Van a ir varios autores nacionales. Inclusive viene una chilena, María Paz Rodríguez, un argentino, Luciano Lamberti, ¿no? Dos jóvenes escritores que van a presentarse en Felino también. Entonces, y van a dialogar con otros escritores jóvenes. Entonces, es una fiesta del libro, ¿no? Y esperamos que todos se vengan. Bueno, y también nos acompaña, como lo anunció, Miguel Ángel Vallejo, Chamechima, que va a presentar su libro. Y este libro justamente nos habla del mestizaje, de lo que somos. Y vamos a preguntarle a él qué pasó y cómo nace esta idea. Bienvenido, Miguel Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, el libro que presento en Felino es Vallejo Burreta, Historias de una familia peruana. Es un libro de no ficción, una biografía del lado paterno. ¿Qué pasaba? ¿Ya mucho lado japonés en tus historias? Sí, digamos, es un pedido de mi padre para el cumpleaños 91 de mi abuela, que ya se viene en estos días, a raíz de una serie de artículos que yo publicaba sobre mi familia japonesa. Entonces, empieza esta investigación del lado paterno, este apellido emblemático, tan interesante si uno quiere ser escritor en el Perú como Vallejo. Y para eso conversé con 20 parientes a lo largo de cinco generaciones. ¿Y qué datos sacaste que te llamaron la atención? ¿Qué no imaginabas? ¿Qué no estaba dentro de la perspectiva a la hora de empezar la investigación? Bueno, como todo entramado familiar, siempre hay muchos secretos y muchos mitos. El poder compararlo, para comparar estos datos, estos mitos familiares entre tantas generaciones, me hizo descubrir cosas de mi abuelo, César Vallejo, no el poeta, César Vallejo Secada, él era constructor de caminos. Y fue conocer un poco de ese legado interesante a lo largo de varias regiones. Mi abuelo estudió apenas la primaria, pero ha dejado obras de agricultura, irrigaciones y caminos a lo largo de varios departamentos del Perú. Bueno, es muy interesante, va a estar la presentación. ¿Qué día exactamente? Estamos este sábado 3 a las 7 de la noche en la Feria del Libro de Lima Norte, en Felino, que está en el Centro Comercial Plaza Norte. Muy bien, bueno, y te pido que hagas la invitación, no solamente a la gente de esta parte de la ciudad, sino también a aquellos que no tuvieron la oportunidad de ir a la Feria del Libro, todas las ofertas que hay, el tema infantil, el tema juvenil y el espacio que está totalmente adecuado para pasar un lindo día. Exactamente, tenemos dos auditorios, muchas actividades para grandes, para chicos, va a haber música, va a haber teatro, va a haber presentaciones de libros, actividades infantiles, la entrada es totalmente gratuita a todas las actividades y a la feria. ¿De qué hora va a estar abierto? Es de 1 a 10 de la noche. Se pueden ir en la línea 5 del Metropolitano, que los deja ahí en la puerta, en 20 minutos llegan. Entonces, no vayan en carro, vayan en el Metropolitano, que está muy bien y te deja ahí muy cerca. Bueno, están todos realmente invitados, lleven a los chicos, es muy importante acercar a los niños, a los jóvenes, al mundo del libro, esta es una recomendación para los padres, ¿no? Y leanles mucho a sus hijos, ¿no? En la feria, pues pueden coger los libros, mirarlos, darse una vuelta, pasearse, ¿no? No tienes que comprar, si quieres, pues te das tu vuelta, pero compra mejor. Bueno, muchas gracias por estar aquí, un placer tenerlos y ya lo saben, la Feria del Libro Felino es una gran oportunidad para disfrutar del libro así, de manera real, tocarlo, olerlo, leerlo, en esos tiempos de tecnología, que está muy bien, porque va avanzando la ciencia y todo, pero no hay nada como tener un libro cerca. Me voy, me despido, gracias por haber estado con nosotros, un beso como siempre, para hablar de lo que nos gusta, el arte, la cultura y el entretenimiento. Chao. Chao.